Sí, además la gente asume que como tienes un canal en YouTube eres súper extrovertido y que te gusta hablar de tu vida, pero yo creo que todos tenemos una parcela que es privada, que es nuestra, y eso era precisamente lo que tenía que contar en el libro, así que da un poquito de miedo abrir eso a cualquiera que se haga con el libro. Claro, mi objetivo al escribir el libro era que cualquier persona que esté pasando por cualquiera de las fases o de los problemas de los que hablo yo en el libro, que le llegue en el momento que necesita ese mensaje de oye, para, replantéate lo que estás haciendo, habla con alguien de tu entorno y no sigas por ese camino. O si estás teniendo un problema como puede ser el bullying, háblalo y te pueden ayudar. Totalmente, yo creo que es un cliché, un estereotipo más del mundo del cine. La infancia, pues depende de la infancia que tengas, pero la adolescencia, yo toda la gente que he visto a mi alrededor y la mía propia eran de etapas muy jodidas. Era de etapas con muchos cambios muy difíciles. Cada día un poco menos, por lo que voy viviendo en redes y a mi alrededor un poco menos. Pero en la época de los 90 sí fue, y previas, porque ahora con el libro, fíjate, no tenía yo la visión esa de décadas anteriores o generaciones anteriores a la mía, pero se me están acercando muchas mujeres, porque tienen 40, 50, incluso 60, de qué falta me hizo este mensaje a mí también cuando estaba creciendo. Bueno, pues a una edad muy temprana, fue cuando me cambiaron de colegio. En mi casa había sido un mote cariñoso y yo de hecho no sabía ni que esa palabra te la podían decir de forma peyorativa. Y fue a los 8 años un cambio de colegio que me la dijeron el primer día varias veces diferentes personas, de una forma muy negativa, cuando me quedé bastante sorprendida como diciendo, entonces, claro, porque ya me hizo plantearme, entonces en casa me lo dicen con segundas, o me lo dicen realmente porque esta gente con cariño no me lo está diciendo. Y ahí fue cuando ya me di cuenta de que hay palabras que depende de cómo las utilices pueden ser buenas o malas. Muchísimo, y yo me lo planteo mucho ahora a raíz de estar hablando del libro constantemente, no sé si es algo que, porque yo no creo que un niño crezca siendo cruel o siendo malo, sabiendo odiar o hacer daño a los demás, entonces ya te planteas si es algo que ven en casa o si es una cosa sociocultural, del ambiente en el que se mueven, o si es a lo mejor influencia de cine, de videojuegos, pero ya te planteas el decir, porque un niño, oye, yo entiendo que siempre puede haber un niño que sea más macarrilla que otro, al igual que hay uno que es introvertido, pero hay algunas cosas, estamos llegando a unos límites que no son nada normales, y no quiero pensar que sean intrínsecos de un niño esos sentimientos. El acoso escolar le pasa prácticamente a todo el mundo, yo hablando con la gente del libro, y ya no solo del libro, hablando de acoso de nuestras infancias, decían, es que a todos nos ha pasado. Al que no le decían que era gay se lo decían porque era extranjero, a la que no era gorda era porque era delgada, o al que era el más alto de clase, siempre hay algo por lo que te van a insultar, te van a poner un mote, o por desgracia, yo con casi toda la gente que hablo, en su colegio siempre ha habido alguien que era un poco el que acosaba a los demás. Pues es una situación muy difícil, y tienes o la opción de empezar, dejarte de caer por una espiral de no me gusto, y que las voces de tu cabeza te digan solo las cosas negativas que hay en ti, o pedir ayuda, que es algo que recalco mucho en el libro, de habla, habla en el momento que tengas un mal concepto de ti, en el momento que haya alguien que te esté molestando, en el momento que tú haya algo dentro de ti que te está llevando por un camino negativo, habla, habla con alguien que te quiera, que van a intentar ayudarte siempre, y si puedes ir con un especialista, un profesional, mejor. Efectivamente, yo estuve muchísimos años sin contar nada, a mí me daba miedo, y es algo que puedo empatizar con la gente que lo esté pasando hoy en día, me daba miedo decirlo en voz alta, porque decirlo en voz alta era como constatar que efectivamente había un problema contigo, a mí me podían insultar, me podían decir, o yo podía pensar algo de mí, pero si lo decía en voz alta a una tercera persona, era como constatar que soy una perdedora, soy todo lo que me están diciendo. Entonces pasé muchos años sin decir nada, y ya por fin efectivamente fueron un par de amigas, tengo muy buenas amigas, porque tuve que hacer esa criba también de amistades tóxicas y de relaciones que no me aportaban nada, y al final te quedas con pocos, pero te quedas con los que valen, y son gracias a ellos, vamos, fueron mi línea de vida prácticamente. El momento exacto al que te refieres en el libro, además yo creo que fue instinto de supervivencia, porque pasé un miedo, nunca, hasta ese momento de mi vida nunca había pasado tanto miedo, porque estaba rodeada de gente y yo tenía la esperanza en ese momento, tú siempre quieres pensar de que se va a parar, de que no va a llegar a las manos, de que vas a salir de allí, pero en el momento que me da el puñetazo, y que ya me están pegando los demás, y cuando veo que tengo literalmente sangre en la cara, me hizo como clic la cabeza, y fue en plan de adelante, o sea, lanza puñetazos, patadas, y te como que sale el instinto de supervivencia, también de huir, de sal de aquí como sea. Las etapas realmente me he dado cuenta ahora, pensé que todo estaba más o menos superado por igual, las etapas que están más lejanas en el tiempo, es decir, el colegio, los desordens alimenticios de la adolescencia, eso está más superado, pero la etapa de la ansiedad social que no podía, porque eso es ya a finales de la veintena, y se prolongó además mucho en el tiempo, fueron 7-8 años que estuve bastante mal, esa etapa yo creía que la llevaba en mi maleta emocional, pero que estaba bastante bien con ella, y fue la etapa que más me costó escribir, de hecho, cada vez que tenía que escribir y recordar, etc., terminaba llorando ese día, no por mí, sino por pensar que como una tercera persona, no viéndolo en primera persona, pero que una tercera persona pueda pasarlo tan mal, tanto tiempo, con algo que se hubiera puesto solución yo de un psicólogo, por ejemplo, o por lo menos buscando ayuda, haces de todo, yo en mi vida hice de todo, empiezas diciendo que sí, claro, porque tienes miedo a que se vuelva a repetir la historia del colegio, de que te dejen de lado, o incluso todo lo contrario, que se pongan en tu contra, empiezas diciendo que sí a todo, te creas una fachada, intentas ser la más divertida, la que siempre quiere ir a todos los sitios, todo lo que te pidan dices que sí, eso lleva a otras cosas, como puede ser, por ejemplo, empezar a coquetear con las drogas, todo lo que te digan, te conviertes un poco en un felpudo de lo que necesites, ahí estoy, obviando por completo las necesidades y los sentimientos que tú tengas, porque yo era una persona dentro de casa, pero en el momento que salía por la puerta, sabía que tenía que poner mi máscara, efectivamente, y decir a todo que sí y para adelante. Yo creo que quedan vestigios, porque también depende de que cada día, algún día te levantas de mejor humor y otro día de peor humor, pero la cuestión es que a pesar de que los tengas, te quieras y puedas seguir tu vida, o sea, yo creo que llegar a no tener ningún complejo, estar 100% satisfecho con tu cuerpo, por desgracia creo que no hay nadie, a menos de que seas un niño muy pequeño y todavía no te hayan empezado a comer la cabeza con lo que son los estereotipos. Pero la cuestión es que a pesar de que lo tengas, de pues hoy no me siento tan bien, hoy no estoy a gusto, hoy qué mal me ha quedado el pelo, que puedas seguir con tu vida, que no te frene y que no te suponga un problema ese día. Muchísimo. Sí me acuerdo, fíjate, de todos los niños del colegio, incluso los que me pegaron, me llegaron a agredir físicamente, no tengo ningún problema, ningún rencor contra ellos, porque a fin de cuentas eran niños, pero con Magdalena tengo ese muro de que ella era adulta y es lo que yo ahora como adulta no entiendo y sí me acuerdo de ella más ahora que estamos hablando del libro y no lo tengo nada superado. Ninguno. No he visto a nadie desde ese año, fue el último año que nos tocaba cambiar de centro, no he vuelto a ver a ninguno. Vivimos en un sitio que no es muy pequeño y fuimos a centros diferentes, así que no he vuelto a ver a nadie. No sé nada de ninguno. Tampoco. Efectivamente. Efectivamente. Porque hay muchas veces cuando a ti te empiezan a acosar, primero que dices que he hecho, luego realmente crees que hay algo malo contigo, es lo que me pasó a mí. Ya empiezas a examinarte a ti mismo de, claro, es que no soy lo suficientemente bueno, o sea cual sea el insulto que te diga, realmente tú lo interiorizas y dices, es que soy esto. Y el mensaje que quiero lanzar ahí es, no porque haya gente que te insulte, el problema no está contigo, el problema lo tienen ellos. Probablemente muchos de los niños que hacen bullying hoy día, los que lo inflingen en otros, tienen una carencia en casa, emocional, incluso quizás vean violencia en casa, y lo que quieren es desquitarse con alguien, o se sienten vulnerables y antes de que a ellos le digan algo, se meten con alguien que es más débil, por lo tanto, si te están insultando, se están metiendo contigo, no te llegues a creer lo que te dicen. Que sepas que es ese niño el que tiene un problema, y lo está desquitando contigo, pero tú no tienes por qué haber hecho nada. Nada, yo creo que es imposible exigirle a un niño que vea esto, o incluso, porque también es tu micromundo, tú cuando tienes 13 años, no piensas, no, el día de mañana cuando termine la carrera, no le puedes pedir a un niño que tenga esa visión de futuro. Entonces, de ahí quería lanzar el mensaje de, mira, yo también lo fui, pasé por esa situación, pero ahora que soy mayor, te digo, aguanta un poco, o sea, no tires la toalla, y sigue adelante que esta gente, de aquí a 1, 2, 3, 5 años, no van a ser nada en tu vida. Pues fue en casa, porque además, pero de forma inminente, porque yo vi, yo a mí en casa iba contando cosas, tampoco quería contar mucho, porque no, bueno, no quería que se empeorara la situación, porque tú también, claro, tienes al malo del colegio que te está diciendo, como te hagas algo en casa va a ser peor, y tú te lo crees a pies juntillas, en ese momento es la persona más mala que conoces, incluso para ti tiene más fuerza que tus padres. Entonces, claro, no quieres decir nada. Pero fue precisamente el día que me habían amenazado ya por la mañana, de que por la tarde me iban a pegar, cuando fui a la hora de la comida a casa, le dije, estaba mi abuela, y le dije que no quería ir al colegio, y fue la primera vez que abiertamente dije, me van a partir la cara, no quiero ir al colegio porque me van a pegar. Claro, como no tenían un background, como yo no había ido contando todo lo que había pasado, mi abuela se quedó con, son cosas del niño, vete al colegio. Y claro, no, pues no sabían la magnitud del asunto realmente. Realmente no, todo el mundo me lo preguntan, en plan, de esto ha tenido que ser, como desnudarte y salir de la crisálida. No, porque yo eran cosas que como he masticado mucho todas estas situaciones, para salir de ellas precisamente, excepto esa etapa que te hablaba de la ansiedad social, el resto las tenía bastante bien asumidas y convivía con ellas. Pero bueno, ha sido más el proceso de revivirlo y el miedo a que todo el mundo lo lea y sepa todo de ti, que es realmente como una catarsis. Y es algo que quise incluir en el libro porque fue una etapa de mi vida que yo no entendía porque hoy día tienes internet, hoy día al click de un ratón ya lo tienes todo, ya todo tiene un nombre, como decías antes, ahora es bullying, antes simplemente era acoso. Hoy día el autolesionarte, si es como hacía yo, se llama cutting y tiene una explicación psicológica detrás, pero claro, yo en su momento no tenía internet y te puedo asegurar que la enciclopedia de la luz no venía nada de eso. Entonces tú te preguntas ¿cuál es el daño mental que tengo que me está exigiendo un daño físico para callar el otro? Y la autolesión es algo que sigue pasando y que no lo habla nadie. Es que estoy segura que muchísimos padres todavía no saben ni lo que es. Y creo que es un tema muy importante, va por un poco por etapas de las desórdenes alimenticios. Hubo una época que se habló muchísimo de anorexia, bulimia, ahora parece que estamos con el bullying, que por supuesto merecen toda la atención, pero la autolesión es algo que también pasa porque puede tener consecuencias muy graves. Creo que la salud mental en España está muy infravalorada y muy maltratada. No se le ha dado la importancia. Seguimos teniendo esa mentalidad de a menos que llegues con algo sangrando o con un hueso roto, ¿qué te pasa? No te pasa nada. Sabes, de oye, pues no tengo un estado... Por ejemplo, el cuadro de ansiedad que yo tenía, yo me bajaba llorando del transporte público porque a pesar de llevar auriculares con la música a tope, yo oía que la gente me estaba insultando, no me estaba insultando nadie. O sea, llegaba un estado casi de paranoia, la ansiedad de tener que estar rodeada de gente por como yo me sentía conmigo misma que me hizo muchísimas veces plantearme o tirarme por la ventana o cosas peores, vamos, diferentes escenarios. Eso, si yo esa vez, el año anterior, el anterior, hubiera empezado a hablar con un especialista, yo estoy segura de que no hubiera llegado a esa situación. Y yo estaba fatal y hay mucha gente ahora de mi entorno, incluso mi familia, que está descubriendo que eso a mí me pasó porque yo no dije nada. Si yo me hubiera tirado por la ventana, nadie hubiera sabido por qué era. Y efectivamente, no tenía roto, no tenía un esguince, no estaba sangrando por nada. Pero el daño mental que yo tenía en aquel momento era para tratarlo. Y me parece que en este país todavía no somos conscientes de la importancia de la salud mental. Ya en mi generación había una figura un poco extraña que se llamaba el orientador, que servía como un poco para, no sé muy bien para qué servía, pero era alguien a quien tú podías recurrir a hablar con él. No sé si sería un psicólogo o si realmente era un profesor a quien le ponían allí un rato. Quiero pensar que hoy día en los colegios, sean públicos o no, pero si hay una figura, llámalo, no sé si de enfermería o de medicina o algo, a quien puedan recurrir o la figura del orientador que realmente sea para este tipo de casos. Creo que en bastantes centros lo hay. Lo soy, lo soy. Me ha costado muchísimos años decirlo. Decías, bueno, no, si pasara esto, si pasara lo otro. Hay que saber contentarte, no contentarte con lo que tienes, en plan de no pidas de más, hay que ser ambicioso en la vida, pero saber apreciar las cosas buenas que tienes en la vida y la gente que tienes en la vida. Que parece que, sobre todo con las redes sociales, nos pasamos el día viendo vidas idílicas, en su caso, la mayoría todas falsas, y no sabemos apreciar realmente lo que tenemos. La gente que tenemos, la familia que tenemos, los amigos que tenemos, que no tendremos lo que tiene ese influencer de una vida de colorín, de revista, pero aprecia lo que tienes que probablemente tengas mucho para ser feliz. Es imprescindible. Para mí, en el proceso de salir adelante y de empezar a quererme, fue imprescindible. porque yo ya sabía que era todo lo malo que tenía, porque llevaba años diciéndomelo, porque eres fea, porque eres gorda, porque te pones nerviosa cuando la gente alta y te hartamudeas, porque no pareces divertida, porque cuando estás con gente te cohibes y no eres tú misma. Llevaba tantos años diciéndome lo malo que hasta que no vi en blanco y negro las cosas, hice físicamente una lista de las cosas buenas que tenía, no fui consciente de que realmente tenía algo bueno. Yo es un consejo que le doy a todo el mundo, totalmente. No tiréis la toalla. Yo, si en su día, a los 14, 17, 20 años, hubiera tirado la toalla, no hubiera vivido todo lo que estoy viviendo ahora. Todo lo que soñaba tener en aquella época, lo que aspiraba que fuera mi vida, si hubiera tirado la toalla, ha llegado y no lo estaría disfrutando. ¿Escribir? Escribir y publicar un libro y lo que estoy viviendo también en redes, la oportunidad de conocer gente y de viajar a conocer a gente que me sigue. O sea, yo el escribir era lo que quería, no lo tenía y si me hubiera quitado de enmedio, si me hubiera quitado la vida, no lo hubiera llegado a tener sin saber que me estaba esperando más adelante. O sea, que no se tira la toalla. que no se tira la toalla. No. 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 Gracias por ver el video.